¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La recomiendo 100%, me parecen paletas buenísimas. En cuanto a pigmentación os voy a enseñar que no están nada mal por el precio que tienen. Y bueno, la verdad es que creo que merecen bastante la pena. Ya os digo, este es el clon de la Naked 2, pero hay un montón de ellas. Está el clon de la Naked 1 que se llama Undresset y esta se llama Undress Me Too. Está por ejemplo esta que es la Glamour Beige, os voy a enseñar también los colores que tiene. Ahí veis que son sombras bastante pigmentadas, son atreciopeladas, aunque sí es cierto que pueden ser un pelín polvorientas. Pero bueno, creo que por el precio que tienen son paletas que merecen muchísimo la pena. Sí es cierto que yo no me hago con más, aun pensando que merecen la pena porque tengo miles de sombras. Y bueno, tengo otra que se llama Pretty Pastels o algo así. Pero bueno, os he traído estas dos porque son las que más bonitas me parecen. Y es cierto que no me hago con más porque tengo tantas sombras que no doy abasto, no me da tiempo a utilizarlas. Es que no, no necesito más sombras por eso no compro más. Pero creo que merecen mucho la pena en cuanto a calidad-precio. Otro producto que sin ningún tipo de duda quiero recomendar es la BB Cream Dream Girls de Skin79. Es una BB Cream que viene en este formato, en formato apretar. Y a mí me gusta bastante. De hecho tenéis una review en el canal sobre esta BB Cream que os voy a dejar aquí. No me voy a extender con ella para que el vídeo no se alargue. Si alguien está interesado en esta BB Cream que vaya aquí y vea el vídeo completo. Pero en resumen es una BB Cream que me gusta mucho. Creo que ronda los 7-8 euros, creo que tiene un precio magnífico. Y está indicada para pieles acnéicas, jóvenes y muy grasas. Tiene un factor de protección solar del 30 y de verdad que la recomiendo. Otro producto que sin duda os quiero recomendar y que no sé por qué no os había recomendado hasta ahora. Es algo que desconozco sinceramente. Son los polvos sueltos de Essence. Estos son en formato antiguo, los que traen las letras en morado. El formato nuevo creo que trae algo menos de cantidad y las letras vienen en rojo. Tengo muchos polvos ya abiertos y otros esperando por lo que no he comprado los nuevos. Pero bueno, supongo que cuando termine todos los que tengo ahora sí que los compraré porque me gustan. Estos traen 15,5 gramos que es una barbaridad. Y bueno, pues son los típicos polvos blancos, translúcidos. Que sirven para fijar el maquillaje y evitar los brillos. Yo los utilizo para todo el rostro, los utilizo para debajo de la ojera. Los utilizo para matificar, para sellar, para todo. Me encantan, me parecen unos polvos buenísimos. Y bueno, cuando se extienden obviamente no quedan blancos, quedan transparentes. Aunque sí es cierto que si tienes una piel muy, muy, muy morena puede que te blanqueen un poco. Pero bueno, yo al ser prima hermana de Casper pues tampoco tengo ese problema. Y nunca he visto un producto que me blanquee. Así que bueno, lo recomiendo mucho. Creo que rondan los 4 euros. No sé si habrá subido algo el precio con el nuevo formato. Pero estos rondaban los 3 y pico, 4 euros. Y de verdad lo recomiendo. Otro producto que también quiero recomendar es el bronceador Bahama Mama de The Balm. Es un bronceador que me gusta mucho. Sigue bastante oscurito pero se modula muy bien. Y si a mí me sirve para hacerme el contorno os aseguro que le puede servir a cualquiera. Tiene este packaging tan bonito de aquí. Sabéis que los productos de The Balm siempre traen unos packaging espectaculares. Y bueno, este se abre así. Aquí tiene un espejito. Y ahí viene el producto. Realmente es un polvo muy muy bonito. Tiene un color puede que al parecer bastante oscuro. Pero se trabaja bastante bien. A mí lo que me gusta de estos polvos es que son totalmente mates. Veis que se difuminan muy muy bien. Que enseguida van modulándose. A mí lo que me gusta como os decía es que son unos polvos mates. No tienen ningún tipo de destello. Ningún tipo de destello. Que a mí para marcar el contorno no me gusta que los polvos tengan destellos. Y otra cosa que me gusta mucho es que tiran más a gris que a naranja. No digo que son unos polvos grises. Ojo. Pero no tienen ese subtono anaranjado. Que hace que la piel quede tan artificial. Por lo que para mi manera de ver aportan un efecto mucho más natural. Me gustan mucho. Creo que rondan los 10 euros o algo así. Y el último producto que os quiero recomendar son las sombras sueltas de Kiko. Las sombras individuales. Suelen tener un precio de unos 4 euros con algo. No llegan a los 5. Pero siempre hay un montón de ofertas, descuentos, promociones y podéis conseguirlas más baratas. Bueno yo os las enseño así porque las tengo de potadas. Todas. En esta ocasión os voy a enseñar 5 porque son las primeras que he pillado. Pero bueno. El packaging original sería estas cajitas. Que yo algunas las guardo por si alguna vez las tengo que sacar por ahí y no quiero llevarme toda la paleta. Las tengo en paletas como estas. Que traen bandejitas diferentes. Y bueno pues las voy teniendo en bandejitas así. No lo voy a volcar mucho porque se me caen las sombras porque no están pegadas. Pero bueno para que os hagáis una idea. Las de poto y las voy metiendo aquí. Os voy a enseñar 5 que son las primeras 5 que he pillado. Y bueno en primer lugar os enseño la 127. Es este vainilla mate que utilizo siempre para iluminar el arco de la ceja. Me encanta. Os enseño la 121. Es un topo muy clarito. Y la última que he comprado es un topo muy clarito que tira bastante a lila. Y en el swatch prácticamente es inapreciable. Sería esta de aquí. Esta sería la primera. La vainilla. Y esta sería esta de aquí. La siguiente que os enseño es la 122. Es una sombra muy conocida de Kiko. Y la que todo el mundo o casi todo el mundo utiliza para hacer transiciones. Y sería esta de aquí. La siguiente que os enseño es la 123. Para no romper el orden. Y es esta de aquí. Es un marrón algo más oscurito. Tampoco es un marrón súper oscuro. Pero sí que es algo más oscuro que la 122. Es un marrón muy bonito y a mí me gusta. Para transiciones, para ahumaditos. No sé. Me parece un color muy bonito. Y por último os enseño este verde. Es el 111. Y en el swatch pues es fácil adivinarlo. Es esta de aquí obviamente. Es un color metalizado muy bonito. Y es de los pocos verdes que tengo de Kiko. Solo tengo dos. Y la verdad es que es un color muy bonito. Aunque yo no sea muy de verdes. Es un color muy bonito. Y ya está. Estos son los 5 productos que os he querido recordar. Y os voy a recomendar esta vez. Creo que los 5 merecen bastante la pena. Y bueno espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os sirva de utilidad. Como siempre y que os haya entretenido. En la cajita de información os dejo para no variar. El link de todas mis redes sociales. Y mi dirección de email. Lo que llevo en los labios. En las mejillas. Y en las uñas. Os mando un beso enorme. No cambies nunca. Y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo. Chao.